El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril, como conmemoración al beso más largo registrado en la historia, que tuvo una duración de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El beso se dio entre la pareja tailandesa Ekachai y Lexana Tiranath en 2013, misma pareja que había establecido el récord en 2011 cuando su beso duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. El hito se consiguió durante el concurso del beso más largo, celebrado en Tailandia, en sincronía con el Día de San Valentín, en el cual participaron 9 parejas, donde los participantes no tenían permitido sentarse, descansar o dormir y tenían que ir al baño juntos. ¿Qué beneficios tiene besar? Es un ejercicio que usualmente se relaciona con el cariño de una persona a otra, sin embargo, el besar también trae consigo beneficios plausibles para la salud, desde la quema de calorías hasta beneficios cardiovasculares. De acuerdo con declaraciones de la doctora Gema Ramón, una sesión de besos apasionados puede ayudar con la combustión de hasta 13 calorías, ya que acelera las pulsaciones y aumenta el ritmo cardíaco, a diferencia de un beso afectivo que relaja al ser humano y activa el riego sanguíneo al rostro, mientras ejercitan hasta 30 músculos faciales. Los besos también ayudan a bajar los niveles de colesterol en el organismo, fortalecen el sistema inmunológico y reducen la presión arterial al aumentar los latidos.